A veces pues le digo por protegerla porque ella estaba empeñada en dejarle una notita a Lupillo de I Love You y esas cosas hay que saberlas hacer. El día de hoy en la casa de los famosos, Mari Pili menciona que ella estaba protegiendo a Serrat al darse cuenta de lo que ella quería estar haciendo, dejarle una notita a Lupillo en su cama de I Love You y que esas cosas se deben de saber hacer porque si no pueden afectarte a ti. Y por eso le decía de igual forma lo que era a Serrat que se cayera para que simplemente ella no tuviera problemas porque todo esto puede generar problemas con lo cual era mejor directamente que ella se la pusiera en otro lado si no iba a caer en alguna provocación ya que quizás Lupillo lo podría haber entendido de que Mari Pili lo había hecho. ¿Por qué? Porque Mari Pili duerme en ese cuarto y por eso dijo no, tienes que hacer las cosas bien si no va a generar problemas. Y Cristina claro que se lo diga directamente mejor y Mari Pili sí, eso es correcto porque si no puede involucrar a terceras personas y por eso yo no quiero que ella también esté tomando este tipo de acciones. Y bueno la jefa llamó hoy a todos al sillón de la sala, quien sabe que aviso les voy a dar, pero se está viendo que la eliminación quedó a segundo plano porque lo que hoy todos van a querer ver es que pasó con la pelea de Lupillo y Romé, o sea literalmente el protagonismo está en eso. Y mucha gente menciona que acaso ya se olvidó a Lupillo como Paulo quiso hacerle daño al cuarto tierra a tal punto que ahora ya se está liando con Mari Pili y el daño de la espalda de los demás. Bueno, vamos a ver lo que sucede porque la casa va a cambiar nuevamente hoy. Hoy la casa tendrá mucho que ver también y no solo por la eliminación sino por cómo vamos a ver la pelea que se vivió y sobre todo en la conexión con Nacho. Otra vez va a haber algo nuevamente, así que recuerda suscribirte a este canal para estar al tanto, de mi parte sería todo y nos veremos en un próximo video.